Grupo de Oro Presenta Miembros de la Policía Ministerial de Michoacán escenificaron este jueves un alboroto en una funeraria del Centro Histórico de Morelia al proceder a detener en pleno velorio a un joven identificado como Carlos Boiso. Alrededor de las 13.30 horas, detectives que se movilizaban en una decena de camionetas de la Procuraduría General de Justicia arribaron a la Sala Mortuaria Santa Cruz, que se ubica sobre la calzada Juárez, casi esquina con Benedicto López, en las inmediaciones de la Plaza Carrillo. En ese lugar se llevaba a cabo el adiós a un adulto mayor, cuando los uniformados penetraron con armas a la mano para requerir a varios jóvenes, a quienes formaron sobre el camellón de la calzada Juárez, hasta que identificaron a uno que presuntamente es solicitado por las autoridades judiciales y de inmediato se lo llevaron. Señora, ¿puede platicarnos qué fue lo que ocurrió esta mañana aquí en esta funeraria? Pues llegaron amenazando niños, mujeres y de toda clase quebrando vidrios y no enseñaron orden de aprehensión ni enseñaron ninguna cosa para poder llevarse a alguien. Y yo pienso que eso es un abuso de poder. ¿Y cómo sacaron a mi cuñado? Y lo sacaron a puros golpes. Eso no se vale. Si alguien tiene una cosa o algo por eso, hay al domicilio donde tiene que ir o tratarse de otra cosa. Eso no se vale. ¿Qué argumentaron los policías que llegaron? ¿Qué dijeron? Nomás que andaban buscando unas personas y se metieron para todas partes. Esculcaron todo y se aventaron y aventaron a una señora embarazada que está ahí adentro y ahorita está bien mala. Y eso no se vale. ¿Esto cómo a qué hora fue, señora? ¿A qué hora fue? Como tres cuartos de hora. ¿Hace tres cuartos de hora? ¿Unos minutos? Hace unos minutitos. Hace unos minutos que fue. ¿La persona que se llevaron, usted la conoce, la identifica? Es mi cuñado. Como no es hijo de mi suegro que se está velando y no se vale. ¿Y él cómo se llama? Mi cuñado. ¿La persona que se llevaron? Carlos Boizo. ¿Y de qué lo acusaron? ¿Por qué dijeron que se lo llevaron? No dijeron nada. No le enseñaron ni una orden de aprehensión. No la enseñaron. Y además ahorita como tanta cosa se sucede de que andan ahí agarrando y todo eso, pues ahorita no tenemos confianza de qué pasó o qué fue lo que sucedió. ¿Cuánto duró este operativo? ¿Qué tiempo estuvieron aquí los policías? Media hora. Media hora. Como media hora. ¿Y la persona fallecida que están velando quién es? Es mi suegro. El que supuestamente se llevaron detenido, no sabemos por qué. Es hijo de mi suegro. También le apuntaron a mi niño que tiene 13 años con su arma. Mi niño está por ahí y a él le apuntaron. Agencia Cuadratin. No. El que supuestamente está por ahí. No le apuntaron a mi niño. Gracias por ver el video.